Nuestro amigo Roberto Camacho y el Grupo Descontrol Vamos agarrando pareja, vamos a hablar de esta noche Esta es la música y el sabato de Dios Reyes Y hay buen descontrol mami 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 Chupamos, sumamos, señor Reyes. También te apoyamos el chupo, 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 chupo. Loco. Toda la banda desde la USA. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los chupos! ¡Vamos! ¡Cabraso! ¡Papi niño al lado de la RCH! ¡Taluca! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Désela! ¡Échale el sabor, dice! ¡Ajá! ¡Échale el sabor, dice! ¡Échale el sabor! ¡Échale el sabor! ¡Ajá! ¡La constelación que viaja, camina y toca! ¡Juel Reggae! ¡Constelación 82! ¡Ey! ¡Organización Matidos 13! ¡Diloco! ¡Data Rifa! Baila el tambor, con pociones que da tu cuerpo Esta es la música y el sabor de John Reyes La constelación de vieja que venga y toca para ustedes La luna está triste, las estrellas están celosas Porque tú, Nati, tú bailas Es la niña más hermosa Atentamente el son y castillo Para la misión de los ratos de alto nivel Esta noche, para los de los chamarros de los Spide Boys Para la misión de los ratos de los ratos de la ciudad Para la misión de los ratos de la ciudad Para la misión de los ratos de los ratos de la ciudad Para la misión de los ratos de los ratos de los ratos de la ciudad La banda de Cagana de Guapa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!